La próxima fecha de campeonato, Benfica derrotó al Sporting Braga 2 a 1, el primero un golazo de golea de Nuno Gómez en el minuto 12. El empate para los visitantes en el estadio Dalus lo iba a conseguir Toni a los 15 del segundo tiempo. Sin embargo, para Benfica la tranquilidad y el triunfo llegaría a 10 del final a través de Kandorov. El ruso clavó tremendo tiro libre para ganarse la ovación del público Ligboeta. Sorpresa en Funchal, Marítimo, el equipo de revelación, el que tiene al goleador argentino Mariano Tuetli, derrotó al Porto 2 a 1. Abrió la cuenta Albertino a los 22 del primer tiempo. El brasileño Mario Jardel de cabeza empató a los 10 del segundo y le ganó el duelo goleador a nuestro compatriota. Tuetli por primera vez en el campeonato no hizo goles. Sin embargo, una salida en falso de Vítor Bahía le permitió a Oscar meter un gol desde la mitad de la cancha y sentenciar el triunfo más celebrado de los últimos años para los hinchas del Marítimo. 2 a 1, nada menos que frente al Porto, cerca del final y con un inolvidable gol desde la media cancha. Boavista como visitante derrotó al Santa Clara. Fue 1 a 0 en la isla de Azores, Wellington. En el minuto 30 del segundo tiempo marcó el triunfo para el equipo de Oporto. Porto en Lisboa derrotó 1 a 0 al campo mayorense. El único gol lo hizo Bidigao de penal en el minuto 40 del segundo tiempo. Aquí, el Beto Acosta no puede creer cómo no le dan un penal. Tuvo que batallar y mucho el equipo donde también jugó Facundo Quiroga como titular para llegar al fin y al cabo a conseguir el apretado 1 a 0 que le permite seguir escalando en la tabla de posiciones. Otra chance del Beto Acosta, aquí entre el arquero y el palo, le impiden gritar al Santa Fecino. Bidigao clavó tremendo derechazo en el arco y al final Sporting pudo celebrar en el estadio José Albalán. Si el Vicente derrotó a Victoria Setúbal 1 a 0, el gol fue de Fangueiro. También en el minuto 40 del segundo tiempo. Alberga con dos de Cachú en el segundo tiempo derrotó al Salgueiro 2 a 0 como visitante. El paro, Farense y Estrella de Amadora igualaron a uno por goles de Gaullo para la visita a los 33 y de Marinesco para el local de penal a los 36. Ambos en la segunda etapa. El mejor partido de la fecha lo protagonizaron Guimaraes y Belenenses. En los 10 minutos abrió la cuenta el brasileño Edmilsson para el Victoria. Empató a los 20, Rui Pataka para el conjunto de Lisboa. En el primer tiempo, antes del descanso, Brandao de penal a los 45, marcó el 2 a 1 para Guimaraes. Que con un doblete en el segundo tiempo Edmilsson, fueron 13 en el partido para el goleador brasileño. Se quedó con una cómoda ventaja que solo iba a ser reducida por Seba. Cuando al partido le quedaban 5 minutos, Belenenses sin embargo perdió 4 a 2. De Portugal. Gracias por ver el video.